50 días desde que se hizo la operación del cable aéreo de Siloé. Hoy es jueves 2 de febrero de 2023. Estamos completando 50 días desde que se paró la operación de este sistema aéreo suspendido acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Una temperatura de 32 grados centígrados.